Aquí vemos el control del cable más que se usó desde mediados de 2014 y hasta finales de 2016 y como ven le faltan dos botones, el 2 está partido y le falta un pedazo, está rayado y se le borran ron casi todas las letras. Atrás tiene la tapa rota y medio pegada con Yurex. Gracias.